La Administración Municipal hoy llega al Barrio del Silencio a hacer la socialización de la construcción del Parque del Silencio y la pavimentación en concreto rígido de la vía que bordea al parque. Este parque contará con la construcción de una zona dura en adoquines, una zona de juegos para niños y una zona de esparcimiento social para la comunidad en general. La Administración Municipal realiza la inversión de 528 millones en la construcción y pavimentación de este proyecto en el Barrio del Silencio. Este proyecto está lleno no solamente de discusiones y acciones de obras civiles, sino también de un trabajo social con la comunidad en la que también integramos a los niños, jóvenes y adultos mayores. Con esta obra buscamos el mejoramiento de las acciones sociales de nuestra gente. Bueno, la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia nos ha ayudado para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de este sector, tanto a los adultos como a los niños que viven en este sector y queremos que este sector se valoriza con el tema de la pavimentación en concreto rígido alrededor del parque y del parque. Gracias por ver el video.